Hey amigos, damas y caballeros, ahora estamos por presenciar la batalla estelar del día de hoy, Sony vs. KKM, espero que les guste, la vamos a ver en vivo, entonces tampoco podemos pausar mucho, pero al final damos nuestras impresiones y veredictos. Yo estoy seguro que esta vez el seguridad si va a intervenir. ¿Tú crees? Sí. No sé hermano, siento que ya si ese vato interviene ya es porque ya valió verga todo. Siento que ese vato está tan cabrón como para que no tenga que intervenir justamente, a lo mejor el vato no trae vergasos, a lo mejor es para pura pinta y para que te cagas. ¿Y el vato trae penado a Goku, güey? Sí, güey, es que está muy cabrón, es que hueve la cara, me va a matar. Bueno, vamos a ver qué pedo, presenciamos esto. Igual era un tiro si le ganan. Sí, ¿no? Compendido a la izquierda, presentate. No vimos el baldo del principio. No mames, es mi bisabuelo. Hermano, esta es la batalla coestelar. Si yo digo bazooka, la gente dice dispara. ¿Bazooka? Dispara. ¿Bazooka? Dispara. Esto ya está sorteado, hermano. Mira el Dani Riva, el lead killer también. ¡Vamos, mamá! Mira el... El kit liliado, el tallago, el sillago. ¡Arranca, Coque, cuando quieras! Mira el MKS. ¡Bazooka! ¿Qué pasa? Para los que no me conocen, mi nombre es Coque de Montana. De guacho en la movida, moviendo la rama. A los 15 empecé a rapear. Vivía en el Parque España. Cuando terminaba la competencia, todos pa' su casa. Y yo, como en casa, porque mi colchón era la banqueta de esa plaza. Con el tiempo fui creciendo, aprendiendo, riendo, llorando, sufriendo. Pero siempre firme. Un solo objetivo, un solo sueño. De pergamino a Rosario, de Rosario a los grandes barrios porteños. De pedir en la panadería que el pan de cada día me lo dé mi gremio. Y aunque me mandé mil cagadas en mi carrera, me mantengo. No sé si tengo mucho, tengo poco, pero algo tengo. Y entre todo eso, tengo algo mucho más serio. Tengo una hija que no veo. Por sentirme rechaz entre drogas y trolas, caminando ciego. Porque sentía que tenía la chispa, pero solo me estaba prendiendo fuego. Y esto no lo digo para dar lástima, sino que la lastimé a ella y a la madre. Y unas disculpas públicas le debo. Pero... ¡Arrancá tranquilo, Coque! ¡Dale! ¿Estás cómodo? Sí, hermano, te inflama. Pero, Soni, yo maduré, crecí, dejé de lado el ego. Por eso no voy a caer en tu juego. Porque sé que su agresión es el caparazón de su miedo. Si para mí sos Gonzalo, el de rulito con costra en el cuello que había ganado a cara de perro. El que fue a Rosario, el que fue a Rosario. El Coley lo dejó tirado. Y aunque yo estaba complicado, te hice las dos, la cara de perro. Cuando te dije que no tenía casa y que dormía en la plaza, vos preocupado con cara de perro. Asustado de los caras y los perros. Y ahora agrandado no le da la cara si la ropa cara no te saca a los perros. ¿Qué me vas a hablar? ¿De la Joaquí, de Shaina? ¿De que un amigo de ella en Marpla me cagó a trompada por mi cagada? Pero no dije ni A y puse cara. Y boom, bla, bla. Si no me dolieron sus piñames, no me van a doler tus palabras. Sí, hace carita, hace carita. ¿Qué me vas a hablar? ¿De yo cabrera? Me va a decir que me vendí por plata. Yo le saqué plata a un gil por un video. Pero nunca le cobré la foto a la gente que me aguanta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ojo, Nick Nicolo! ¡Jota madre, güey! ¡Sango, para hablarme de Shao, no te da la cara! ¡Pará, coque! ¡Escuchá, escuchá! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! ¡Bien! ¿Ahora de sonido un destaparado? ¡Me dolió el... Bueno, gordo, para hablarme de Shao, no te da la cara. Si vos por 500 dólares escribiste el sarango y Shao Cabrera, sé que lo canta. Así que no te me hagas el fiola, Gil. Así que ponete las pilas y no sea tan poca cosa. Que todos los que me conocen saben que tuve una vida desastrosa. Que de guachín me manejé mal. Hice cosas espantosas. Pero nadie de acá puede negar que yo le meto. Así que metel y no venga con cuentos de vieja chismosa. ¡Bien! Gisoni, la G de gordo, de gato, no creo que sea de gángster. Si me va a bardear con la hija y con la madre es porque son pocas sus capacidades como rapper. Pero vos sos así, hacés todo por ganar. De Argentina sos el rapder. Con la derecha me saludás y con la izquierda me apuñalás como un cobarde. ¿El rapder dijo...? Barriaste a unos pibes que están en la cárcel. Eso no se hace. ¿Vos qué sabrás de salir a buscarse? Si cuando vos estás en tu casa comiendo milanesa con pasta, hay miles de pibes sin casa perdidos en la pasta base. Si cuando vos visitás a tus hermanas, hay miles de pibes en el penal que no pueden ir a visitarle. Pero qué le voy a explicar a un gato que dice que es del oeste, pero vive en capital. Que la vergüenza es su verdadero estatus social. Yo sigo en el barrio y no porque me vaya mal. Estoy cerca de mi abuelo recuperando el tiempo perdido con mi mamá. Porque que es del barrio, quiere salir del barrio, pero al barrio vuelve igual. Y él no es del barrio. Porque para decirme del barrio, a los pibes del barrio la prote le pagás. Pedazo de Gil, a mí no me la venga a contar. Si vos, para mí sos como vice y bandido. Te haces el justiciero, pero sos un boludo tratando de llamar la atención. De tanto comés fideos, pensás que tenés pasta de campeón. En el face-off hablaba como si manejara la liga. Pero acá sos otro peón. En el escenario se hace el polenta. Me la banco contra quien sea. Pero después en el backstage pedís perdón. ¿O no? ¡Uuuh! ¡Ríe el parque! ¡Ríe el parque! Dice él ponerme el video por si no me creen. No, me lo puedo creer. Y acá la G-Sony, guacho. Quiero mandar un saludo a todos los pibes del módulo CD6, guacho. Quiero decirle que está todo re piola. Que fue una batalla, amigo, nada más con mi hermano HR. Yo vine acá a hacer lo que debíamos hacer. Él también hizo lo suyo, amigo. Muchísimas batallas, frita la batalla y puro amor, amigo. Y él ahí, guacho. Y arrancó diciendo que se paraba de mano contra el que sea. ¿Verdad? No descansé. Round 1, pedazo de antichorro. ¡Fuerte el aplauso! Espectacular, ¿eh? Gran trabajo, güey. Muy buen trabajo, güey. Acaba de anular la parte más viral de Sony, güey. Espectacular, güey. Gran trabajo. Qué bonito, la verdad. No soy fan de que pongan videos, pero me gustó, la verdad. No me lo esperaba para nada, güey. Qué bonito, qué bonito, la verdad. Muy bien. Sony, decime que tenés algo para decir, Sony. Sony, decime que tenés algo, dale. Show. Silencio, hermano, Sony, round 1, la estelar de Liga de Bazooka. Qué cringe que me das cuando flasheás el jefe del trap con esa nariz de tucán, que más que una fosa nasal parece la fosa por la que se escapó el Chapo Guzmán. Más vergüenza ajena me da, que sabiendo que estoy para más, me traigan al coque debutante como rival estelar. Hoy es tu primer batalla escrita, hoy es mi primer bodybag. Lo que le hice a Facu fue un badaboy, ¿eh? No vayan a pensar mal. Yo literal, literal, con él ni cabida. Ni idea que estaba haciendo el coque en su vida actual. Hasta donde yo sabía, su carrera estaba en caída. Abrió el paracaídas y cayó en una liga profesional. La última vez que yo vine, le dejé una batalla escrita más vista de este canal. Y saben todos que eso es verdad. Y vos con Shao Cabrera fue la última vez en tu carrera que dejaste un video viral. Grabaste con personas que insultaban a tu ganga. Por plata te pusiste la tanga igual. Me imagino a tu gente trazando el plan. Diciendo, oh sí, vamos a fingir un secuestro. Esto nos dará muchas likes. Total, todo el mundo se lo va a creer. Vamos a hacernos los gangsters. ¿Qué podría salir mal? Que no se te olvide, que no se te olvide que por unos pesos perdiste respeto y perdiste tu aval. Porque a diferencia de Shao Cabrera, tu puñalada sí que fue real. ¿Vos estuviste entumbando el club? Yo te vine a tumbar la Matrix. Ando recargado con una mano que frena tiros. El coque es como el agente Smith. Fracasó haciéndose viral por vender falsos contenidos. Estuviste en el remix de un hit internacional y la cagaste. Tomaste la pastilla azul y elegiste quedarte dormido. A lo que me refiero es que no hace falta ser Morfeo para entender por qué Neo es el elegido. Y ese dice que eres Montana, pero los reales saben todos que sos un fake. El duco era como tu hermano y vos pactaste con las hienas que lo atacaron. Por eso la Scarface. Montana, Montana. Querías morir en tu ley, pero traicionaste a los tuyos por un poco de money. Por eso Montana se puso cocaine. Sabe que nunca va a poder ser el Tony. ¿Qué onda, Montana? Las flashas de cara cortada. Porque hiciste circo con Chao Cabrera y ahora los pibes te cortan la cara. Montana, vas a terminar montada. Encima de mis bolas cantando I can't be like a wrecking ball. Como Janna Montana. Bueno, mi vida. Muy bueno, güey. Dale suave, Sonny. Che, Montana. Te manda saludos el Walti. Elio, dice que si querés responderle en el año 2032, te hizo un beef y no le respondiste nada. No puedo creer que guacho cagón que sos. Todavía te debe doler el culo, ¿no? Seguimos todos como te lo partió en dos. Tanto miedo tenías de que se coja la juaca y te terminó cogiendo a vos. Y estos son factos. ¿Así que tenías un inversor que quería invertir 100 lucas verdes en vos? Pero qué cosa maravillosa. Pasa que el coque para invertir parece la Wall Street de 1929. Tiene problemas con la bolsa. Tiene problemas con la bolsa. Si no, decime, ¿dónde está la rúcula, la lechuga, la mantecosa? Vamos de nuevo. ¿Puedo reminback? Reminback. Reminback. Tiene problemas con la bolsa. Qué gran depresión, ¿no? Pasaste de tumbando el club a un club de gente tumba y viciosa. Pareces un narco escondiendo la ganancia en las caletas. Se te fue la plata a la fosa. Si no, decime, ¿dónde está la rúcula, la lechuga, la mantecosa? En sus temas dice que él es igual que Montana, pero qué pedazo de rata pestosa. El que la vende no te lo canta ni se la toma porque entiende que la mercancía es costosa. Lo que digo es que no flashees narco por tener aspiraciones peligrosas. Ok. Cocaine, güey. No, no, no. Cocaine, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Sabiendo todo lo que se habla de vos en el Internet. Pasa que a este producto, por más que lo pidan mil veces, ya nadie lo llama. ¿Será que vos sos de sprayet? Vas a quedar peor que el otro que me dijo moco en un foco por un poco de foco y también de cachet. Viniste a esta liga queriendo bajarme del podio y te pusiste el moño. Ahora más que coque, sos el coquet. Porque hoy, hoy estás bollando en el mar de las deudas por chocarte con la roca una y otra vez. La bazooka para vos era una luz de esperanza, pero estás siguiendo al faro equivocado, ¿sabés? Me imagino a tu equipo desesperado que no te venden en ningún lado y no saben qué mierda hacer. Nos llamaron al Deto por un manotazo de ahogado y el Deto vino a ponerle su nancla en el pie. ¿Qué onda, Rey? ¿Qué onda, Rey? Viniste al evento pensando que vas a limpiarte el name. Yo vine pensando en bajarte del game. Mi pluma tiene un sistema que corta la mano de los chupasangres y quieren tocarlas igual que la espada de Blade. Hoy, hoy voy a golpearte, voy a golpearte hasta arrancarte del brain. Esa idea que tenés de que te merecé repuntar en el main. La gente presente va a decirme que parezco tranza por cómo me ven embolsando con Cain. Hoy, hoy vas a sentir una psicosis acá arriba como una cuestión intuitiva que te avisa que estás a punto de perder la vida y cuando escuches el vas a terminar ensangrentado en la tina en una escena de horror divina porque hoy no es Sony contra Montana, es Sony contra Montina. ¡Diga la azúcar, hermano! Tranquilo, me calmo, me calmo. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero... tenés alta cara de dengue. Anoche te la pincharon. Pará. Tienes alta cara de dengue. Paren, paren, paren. Vos y el dengue son iguales. Los dos tienen las mismas propiedades. Los dos narigones, los dos chupasangre, los dos portan enfermedades. No, no, no. Pero paren, paren, paren. ¿Saben por qué digo que el dengue es igual al coque? ¿Por qué? ¿Saben por qué digo que el dengue es igual al coque? ¿Por qué? Porque los dos son una plaga que vuela abajo hasta que llegue una mano que los explote. ¿Qué onda de toque? Dejá de traerme este tipo de batallas solamente porque son polémicas. Si yo ya te demostré que mi pluma está apta para una batalla mucho más épica. Yo estoy para un duelo de barras, de flow, de estilos e incluso de técnica. Yo esperaba una pluma Barker y me traen una pluma Pelican. ¡Chino, la Potter Sony! ¡Fernando! ¡Fernando! La gente ya no está esperando nada de vos en el Game Boy. La gente mirando a la Sony, cruzando los dedos, esperando el arranque del juego. Parece que estamos jugando de nuevo a la Play 2. Yo te avisé que te le iba a picar en la cara y te lo avisé desde el Face Off. ¿Vos no me pudiste picar en la cara? Dengue de mierda, me puse en la Face Off. Ni la entendiste, güey. Tú no la entendiste, güey. ¡Fuerte el aplauso para Sony! Si quieres saberlo, te las explico, güey, porque como que no le estás captando a cachillo. Y hablando del Face Off, te escudaste de lo de Shao Cabrera diciendo que para vos era sacarle plata a un gil. ¡Pero qué inteligente! Te hago una pregunta, Coque. ¿Qué precio le pusiste vos a tu credibilidad ante la gente? Porque ese gil te tiró unas migajas y vos las confundiste con pan caliente. Porque ese gil te ridiculizó por un vuelto y hay cosas de las que ya no se vuelven. Porque ese gil hizo que perdieras el respeto de todos los raperos y traperos del ambiente. Así que, Coque, replanteate fuerte. ¿Quién era el gil verdaderamente? También en el Face Off me hizo acordar a Adam Sandler. Pero paren, les voy a explicar por qué. Dijiste que yo era capaz de darte un golpe bajo y que vos miedo no me tenés. Hoy te voy a hacer sufrir pánico escénico como si fuera la primera vez. Ya nadie va a hacer click ni en tus canciones, así que ya no creo que te pegues porque las canciones son como niños y él, un papá genial, no es. Son películas de Blade Trinity, ¿sí sabías, no? Son películas de Guillermo del Toro, güey. Si hasta un animal reconoce a sus hijos. Míralos a Klan y al Stuart, bestias del hip-hop que por sus hijos se dejan la piel. Hasta en la peor semana le meten garra, todo sea por ella o por él. Pero te estoy hablando de papás con honores. ¿Vos qué mierda vas a saber? Hoy en mi round tres se despierta Lira el Niki, el hijo del diablo. Van a verme siendo bien cruel y cuando te vea por la calle voy a decir, ese es mi hijo, frase nunca dicha por él. Y perdónenme si les jode el Spanglish, pero es que esta liga ya se fue internacional. Capaz un ortodoxo escucha esta parte del round y me va a criticar todo mal, pero es que la mayoría subestima a la gente, creen que no las van a captar. ¿Quieren ver como yo rapeo en otro idioma y se entiende igual? Yo les voy a mostrar. Presten atención. I got two knives and I tell them cocaine I'm gonna put it inside of their mouth and you're gonna feel like the Joker when the people see the cocaine in and the cocaine out. Y por si no se entendió, y por si no se entendió, básicamente estoy diciendo que le voy a dibujar una nueva sonrisa cuando sienta como el frío de mis metales por su boca se deslizan. No importa el idioma de que rapees, igual va a entenderse que es una paliza. Hasta los mexicanos van a decir que quieren conocer Egipto diciendo, ¡Ay, qué vergüenza! ¡Barras, puto! ¡Barras! ¡Barras! Hoy, hoy, le voy a pintar la cara a Montana. Lo irónico es que voy a hacerlo con una Kuwai. Decirle goodbye a tu life. Vas a tener que volver a refugiarte de nuevo en Uruguay. Sé lo que buscan vos y tú, manager, flasheando Dr. Dre con Shook Knife. Te quieren sacar de la tumba, rapeando un bazooka porque ahora vinieron los good times. Pero paren, paren. No dije que le iba a pintar la cara y que iba a hacerlo con una Kuwai. Te pinto la cara y mis líneas resaltan. Eso es una power line. Eso es una power line. Así que... ¿Qué pasa? ¿Me vino fallada? ¿Acaso no sale el color de mi spray? ¿Será que esta lata es Montana y que por eso tiene tapada la cap? ¿Qué pasa, Coquito Mosquito? ¿Acaso te está costando respirar? ¿Será que me traje la lata incorrecta? ¿A Coquito corre que me traje la RAIN? ¡Round 1! ¡Fuerte el aplauso para Shisoni, perro! No te lo digo. O sea, lo que pasa es que primero era una lata montante. ¿Sí es esto? Sí, sí, la lata del Tony, güey. Ándale. Primero que nada, ¿qué caradura, amigo? ¿Qué caradura, amigo? ¿Qué caradura, amigo? ¿Qué caradura, amigo? ¿Qué caradura mamándole la verga al Duki cuando creíste charando? ¿Qué caradura, amigo? Pero dice así, mi respeto para el Facu HDR, hermano, lo vago con lo vago. Pero yo no soy HDR, HDP. Yo sí tengo CD, así que no me vengas con esos BRs. Porque 20 pibes se tatuaron. Tu tema, mi guía, te sube la autoestima. Si yo desde que saqué Pobre pero Rico se tatúa el disco Minimum Pibes por día. Y eso que no sé entonar, ni cantar, ni buscar una melodía. Pero esa es la diferencia entre el gordito que canta y el que cuenta su estilo de vida. Pero, ¿Tulú será mi guía? ¿Tulú será mi guía? Un tema para tu vieja en el que decir lo mucho que la quería. Pero qué hipocresía. Si después en un stream con Lee y Kee la puteaban a la vieja y el calladito solamente se reía. Eso no quiere decir que te guía tu vieja, sino la fama es lo que te guía. Y vos, Sonny, fuiste marginado, pero te criaste con tus dos padres. Nunca te faltó cariño. Vos y tus hermanas, todos del mismo tamaño. Hambre no habrán sufrido. Aunque después perdiste a tus viejos y ya no eras tan niño. Así que no me la corras con eso, hermano. Decime que es peor, tener un tiempo y perderlos o como yo crecer sin haberlos conocido. Así que ponete pillo, guacho, porque esto dice así. Eh, crecer sin haberlos conocido. No me digas así. Dale, 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 dale. Venga, si se puede. Crecer sin haberlos conocido. Así que no me la vengas a correr de pobre, que pobres son los pibes de mi barrio que dos por tres, uno muere electrocutado intentando pelar cobre. Pobres son los pibes que pierden la inocencia en un mundo de violencia que incita a la delincuencia. No tienen ni infancia ni adolescencia. De chicos se tienen que hacer hombres. Pero vos, pobre, pobre que no valora lo que tiene ahora y llora atrás de una computadora porque su cirugía le valía el doble. Sí. ¿En serio, amigo? Yo tuve mi problema con los vicios, pero nunca me endigué para conseguirlo. Hice cagadas para tenerlo y solo dioses juzgados pueden darme juicio. Y vos, llorando atrás de una camarita, pidiendo guita con lo fácil y gratis que es hacer ejercicio. No descansé, hermano. Vos, sos como una escort. Le das amor a que mejor pagas. Y hablando de escort, escortas tu vida íntima. Si parás de intimar, tenés que pagar una lástima, hermano. Vos sos una verga. Pero ahora que estás flaco, sos una verguita. Sos como las mujeres que pagás. Entregás el culo para verguita. Hermano, te retiraste de la competencia. Hiciste raro conciencia. Después trap, dembow, reggaetón, sin mucha eficiencia. ¿Volviste a competir porque tu bolsillo estaba en decadencia? La música no te da de cenar porque en esta escena lo esencial es tener tu propia esencia. Ok, Montana, perro. No sé por qué siento que es diferente al del primer round. Así que tiempo que estés triste cuando te mirás en el espejo y ves en lo que te convertiste. Porque él dice que es artista, pero su fanbase son todos pibes del freestyle. Nunca te van a reconocer como el cantante que siempre quisiste. Gente, ¿quieren que les cuente un chiste? Dale. Sony es la marca de una radio y Sony es una radio sin antena porque suena pero no transmite. Te la pasaste llorando de que te tenían encajonado por un contrato y de que todos te dieron la espalda. Pero la única persona que te dio una mano, te liberó de ese contrato, lo apuñalaste por la espalda. Una cosa es la palabra de un hombre, otra ser un hombre de palabra. Porque Guille a vos te puso en su casa dejándola de lado la comodidad de sus hijos y vos te viraste atrevido. Por eso, ¿qué tanto la llorás de desgracia? A mí me hace gracia si vos no sos desgraciado, son desagradecidos. Ok. Y ahora él se la vive entre drogas y trola, joya y pistola, pero ni bola, si hasta el magil roba. ¿Sabés lo que nos diferencia? Es que yo salí de la calle al escenario y vos cuando bajás del escenario ni volvés al río, va. Yo lo admito, todo lo que dijiste, tuve problemas con la cocaína, igual en la música me convertí en un crack, él no fuma crack, pero es como un pipero sin fuego, tiene problemas con la cocina. Rosario City está en la casa, papá. Yo, en este formato, no hago ni tu guacha band ni gang ball, pero mi ganga te hace bang, bang, mientras tu guacha en la barra está esperando a mi ganga para que le haga un gang bang. Yo soy un trap star, acelerado como un Mazda, atropello a mi oponente, no me importa qué es Mazda, si vos hoy tenés la estelares porque el Tata no le dio para estar acá. ¿A dónde está el Tata, coque? Rango, reemplazo del Tata. ¡Fuente el aplauso! Buena. Interesante. Siento que en el primer round fue muy tajante. Y en el segundo como que fue más hasta esquilero, diría, no sé, raro, pero más de forma que de fondo, ¿no? Raúnd 2. Los que me conocen saben. Saben. Ahora, te hago una pregunta, coque. Los que te conocen, ¿saben? ¿Saben? ¿Saben, por ejemplo, que tenés un par de hijos de los que no te haces cargo? No, no, tranquilo, Fernando. Estamos en el round 2, en el round 3, esa garrate que empieza el bardo. Y hablando de hacerse cargo, y hablando de hacerse cargo, ¿cómo me reí cuando vi tu descargo? Ese, en el que se está afeitando, diciendo que nadie de ahora le tira una soga y que los pibes la viven forreando, llorando, como si fuese que alguien de la escena te debe algo. Sos un narigón aburrido que envidia la alegría de sus vecinos. Calamardo. ¿Qué hago cuando se ríe? ¿Qué pasa, Calamardo? Estás muy lejos de tu hogar, acá si das un paso en falso te espera un balazo. Ese es el juego del calamar. Al coque, al coque le encantaría llevar a su guacha a la playa para poder enseñarle a bucear. El coque y su guacha buceando en la playa No se asombren si ven una piña debajo del mar ¡Uy! ¡Vos, ponjabars! ¡Vos, ponjabars! Por fin algo que entiendo Checo que, según vos, siempre la culpa es del resto, ¿no? Todos te trataron mal Pero para mí eso tiene un lado muy ambiguo Irónica que es la vida Que vos hayas nacido en pergamino Y que el papel de víctima haya sido el único papel que te quedó antiguo Hace un poco de introspección, amigo Era necesario venir a un escenario a que te lo pida Vos estás con mi manager anterior Que en su momento, él me dio un techo Y un plato de comida Y lo digo porque soy una persona agradecida Él me ayudó a salir adelante cuando mi carrera estaba jodida Veníamos en ascenso, puro crecimiento Hasta ese momento en el que vos llegaste a nuestras vidas Desde ese día, desde ese día El tipo cambió, le pintó la ambición Se empezó a cagar en la relación Y hasta me robaba plata a escondidas ¿Sabés lo que pasó, coque? Se empezó a acoplar a tu estilo de vida Y enseguida empezó con un montón de malas decisiones consecutivas Desde que vos volviste a Argentina Todo el proyecto se fue en caída Y vos seguís culpando al resto Porque hoy no te pasan cabida Si todo el lugar donde estás se pudre Yo creo que es tiempo que te preguntes ¿Quién es la manzana podrida? ¡No! Porque pensaban que iba a haber madrazo, ¿sabes? Porque yo, yo soy agradecido Y también perdono Y agresiones verbalmente Parecido a lo que vivían tus parejas con vos siempre Solamente, solamente que a ellas vos Solamente que a ellas vos Las agredías físicamente Se dieron cuenta ahora de cómo es este tipo de gente Por ende, que vos maltratas a tus relaciones Y elijas un maltratador como manager No me sorprende Y también me llegó la data de que al duco le robaste cadenas y ropa ¿Vieron que les dije? Que cuando hay necesidad la mente es muy débil A mí un manager me psicologió Pero vos hiciste algo mucho peor Fuiste capaz de robarle a tus ñeris También me dijeron que cobraste por fix Donde te hacían transferencia y nunca mandaba las voces Acusaciones muy heavy Este gil de mierda confundió tener deudas en la calle Con tener street credit Coque Donde se come no se caga Si hasta Gaby Caro dijo que le debías plata Y por eso en Uruguay te refugiabas Sí, también te hizo un bifo y no le respondiste nada Pará Coque Donde se come no se caga Si le robás a tu ranchada Después no llores cuando te encontrás una puerta cerrada Vos decís que sos de barrio Coque, en el barrio es lo primero que te enseñaban Así que repitan todos conmigo Donde se come no se caga Además cuánto tiempo pensabas que iban a darte de comer todas esas cagadas Paren, paren Hablando de donde se come no se caga No me lo puedo creer Todos los que estén comiendo algo Los invito a dejar de hacerlo ya mismo, están avisados Porque hablando de donde se come no se caga No sé qué va a pasar Este es un hecho que nadie va a tener ganas de chequearlo Oh no Porque me llegó una data tan asquerosa Que ni yo sabía si quería contarlo Yo estaba tranquilo acostado en mi cuarto Qué miedo Me habla una guacha y me dice Sonny vos vas contra el coque Tengo que contarte algo Traigo Traigo Yo dije bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otra guacha que me va a contar que le pegó Que la abandonó con un hijo Porque de coquito podemos esperarlo Pero no, 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 ¿saben lo que me contó? ¿Qué? Todavía me da asco Tengo miedo, güey, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué va a pasar, güey? Ella me dijo que habían hablado y habían arreglado una noche de sexo alocado y que iban a concretarlo Todo estaba charlado hasta que, plot twist, le caíste a la casa todo fisura y falopa con el napo chorreando Paren, paren porque no termina ahí, ella me dijo que el coque quería seguir Y la pobre piba me cuenta que casi terminó vomitando cuando se encontró una pintura rupestre dibujada en tus calzoncillos blancos ¡Qué asco! ¿Esos son factos? ¿Esos son factos? ¡Lavate el pueblo, Fernando! Yo sabía que tenías trapos sucios, pero no imaginaba que para tanto I can't believe De verdad es que no comí mientras deía esto Facturas Y después me maté pensando, ¿por qué vas a decirme a mí lo que me dijeron todos? La mentira del violín, pero si mi antecedente se vio limpio, en cambio el tuyo es el que nadie lo vio clean Es más, cuando anunciaron nuestra batalla, no sabés las guachas que me pidieron que te escrachara por Gil Porque me contaron que en el 2014 te gustaba el rap de los 90, pero las guachas de los 2000 For real, for real Menores bars ¿Qué van a decir vos y tu gente sobre mí? ¿Qué van a decir vos y tu gente sobre mí? ¿Que soy un traidor? ¿Que los dejé tirados? A mí no me salgan con eso Ustedes dicen que son familia, pero familia es la mía Que cuando vos eras coque flow te bancón tu proceso No te olvides que vos viniste a mi casa Y mi vieja no te negó un plato de comida, un abrazo ni un beso La diferencia entre mi familia y tu familia Es que la mía te brindó sin reclamarte un centavo de tus ingresos ¿O qué me vas a decir? ¿O qué me vas a decir? ¿Que le mandé un video a los hermanos de Facu que están presos? Factos Sí, pero te voy a explicar por qué hice eso Primero, por respeto Segundo, Facundo no me parece que sea un mal pibe Aunque es un guachín bastante bocón y molesto A mí su ranchada me dijo que active Porque el pibe venía a golpearme al hueso Y yo no golpeo huesos Yo quiebro huesos Y encima los dejo expuestos ¿Que después le pedí disculpas a los hermanos? Por supuesto Me enorgullezco No me siento zarpado ni un poco Te juro que no me arrepiento Porque es fácil venir a un evento Y cagarle la vida a un rival en un enfrentamiento Nos pagan por este circo violento Pero así, así como tengo los huevos de grandes Para soltar esos versos grotescos Para pedir disculpas También hay que tener unos huevos gigantescos Imagínate que distinta hubiese sido tu vida Con un simple Che, disculpá, me equivoqué, lo lamento Pero a vos Pero a vos Pero a vos el orgullo Coque, pero a vos el orgullo Siempre te comió por dentro Por eso que después de tanto tiempo Vengas a un evento a decirnos lo siento Yo me niego a creerlo Porque abajo del escenario También tuviste la oportunidad de decirlo Pero vos nunca fuiste capaz de hacerlo Además, gente Gente, les voy a hacer una pregunta ¿Qué es peor? ¿Haber lastimado a alguien Y después pedirle disculpas? ¿O saber que te van a decir Que sos un padre abandónico drogadicto Y no sentir un gramo de culpa? ¿Saben por qué el coque No puede mandar un video a la gente Pidiendo disculpas? ¿Por qué? Porque si él manda un video a la gente Que él lastimó No terminaría nunca Mis rounds son una lluvia De churrascos en la nuca Mis locas punta tu cabeza Tuca busca tuca Que me traigan más turros Que mi pluma los educa Si son y es que llega El mataturro de bazooka Buena mierda Buena mierda Espectacular El mataturro de bazooka El mataturro de bazooka El mataturro El matatún El matatán Este quebrado Este quebrado Me vino todo calmado al face-off Para hacerme quedar mal parado Bravo Muy bien logrado Hubieron muchos que te creyeron La del drogadicto rehabilitado Y la verdad Hasta a mí me sorprendiste Yo esperaba un coque violento Y me caíste en modo cristiano Solo te faltó sacar la Biblia Arriba de la mesa Y empezar a decirnos Queridos hermanos Me caíste relajado Como si todo lo que iba a decir Sobre vos lo supieras Hay que estar así de tranquilo En ese prontuario ¿Qué pasa que nada te desespera? ¿Será verdad que después de tanto tiempo Ya no hay nada que te duela O que te hiera? ¿O será que no es la primera vez Que por la plata Alguien te mancha la carrera? Esta ramera Esta ramera Me va a decir algo Como que no soy rapero Por los géneros musicales En los que me meto Pero después me llama Para soltar unas barras el dedo Y saben todos Que me comprometo Además ¿Qué problema podrías tener vos Con que yo haga cumbia Bachata o cuarteto? Si vos te la pasas haciendo Trío sin protección Y yo no me meto Es una bocha compa Aparte Aparte Y yo no me meto ¿Hace cuánto Que no te haces Un chequeo completo? Stop ¿Seguro no sabés Ni de qué enfermedades Sos portador? ¿Qué pasa Que no vas al médico? Coque ¿Tenés miedo De cruzarte Con el doctor? No entendí No entendí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Nada, nada Igual dejemos el puterío ahí Dejémoslo ahí Hablemos de música Gracias a esta batalla Tuve que escuchar tu disco El de pobre pero rico Yo no voy a fakearte Ese es un excelente disco Realmente te felicito Realmente te felicito Paren, paren Escuchen, escuchen Ese es un excelente disco Realmente te felicito A veces te metes al estudio Y te soltás unas líneas Que son algo exquisito Otras veces te metes al estudio Y no te soltás Y no te tomás unas líneas Como requisito Porque gente ¿Qué es riqueza Y qué es pobreza? ¿Qué es pobreza Y qué es riqueza? Riqueza Riqueza es poder hacer Lo que amamos Para mantener a los que amamos Dentro de nuestro circuito Pobreza Pobreza es brindar Con champán caro Sin pensar si los que amamos Están mal o sufren apetito Riqueza Riqueza es estar con la flía Un domingo comiendo asadito Riqueza Riqueza es poder abrazar Con amor a tu vieja O tus hijos Pobreza Pobreza es perder A la flía Por fama Por plata O perico Pobreza es tenerlo todo Pero no con quien compartirlo Así que Coquito Te repito Musicalmente Te felicito Pero después humanamente Replanteate ¿En qué sos pobre Y en qué sos rico? Dale Sony Ya dura mucho su round Porque yo Solo veo un pobre tipo Sin amigos Sin familia Sin proyectos laborales Rodeado de personas Que por plata No le importa que te mueras Sanguijuelas espirituales Si no Alguien te hubiese dicho Contra el Sony No vayas No te regales Pero con tal de sacarte provecho Te dicen Mandeli Vos y yo Ni haciendo cumbia Podríamos tener valores iguales Vos sos tan del traidor Y los pibes Y yo soy tan de los leales Vos cambiaste de país De manager De novia De amistades Hoy ni mudándote a Brasil Podrías contar unos reales Así que dale, dale Volví a Pergamino Y contales Que deshabilito rivales Te pongo el cilindro de frente Mientras que la gente me grita Milito, pegale Somos distintos tipos de artistas Con distintos puntos de vista Argumentales y musicales Vos en conciertos cantando Que es vital el delito Y yo cantando Conciertos delitos vitales Así que coque Coque Ni te instales Porque esta es mi casa Y no te voy a dejar Ni taggear el frente A eso Ponele la firma Y lo confirmarán los presentes Estás rapeando Contra la mejor voz De todo el ambiente Así que disfrutá el momento ¿Te gustó el paseo? Saluda a la gente Cuando termine mi round 3 Nunca van a volver a verte Porque esto va a ser Debuto y despedida Como vos embarazando Una pibita adolescente Round 2 Round 2 Con caca ¡Fueve que un aplauso Para allí, soy hermano! ¡Fueve, vale, vale! Round 2 Con caca Dos besitos Porque tres Mucha plata ¡Chao! ¡Hey, yo! Un aplauso Coque ¿Tenés algo para decirle? No entendí eso por último Tranqui, tranqui hermano A ver, a ver, a ver ¿Quién está en tu esquina? Está tu manager El amigo de tu manager El seguridad Uno que otro pibe del barrio Para decir que tenés compa En mi esquina Está mi manager Y gente que me aguantó Antes de que tumbando el club La rompa Está mi hermano de sangre Está Nico Mi productor También está mi novia Está el score Que en Rosario Con él hicimos historia Ellos son protagonistas En mi vida Y sin esperar una cuota En cambio Vos pagando la prote Para sentirte el prota Sos como el típico Huachín del barrio Que lo invitan a ranchar Solo porque se paga la coca Él en la boca Tiene tatuado de ángel Boca peligrosa Pero no es por cómo rapea Sino porque se la chupa Que tiene la billetera Más grosa Porque sí A vos Tu manager te compró Llevándote al restaurante Paseándote en camioneta Hasta creo que te compraba ropa Che, bichito Una pregunta ¿Querías que fuera tu artista O querías que fuera tu esposa? Porque él es así Ahora es una estrella Antes no tenía Ni pa'l azúcar Ahora se pasea En el boliche Con su campari Es como las putas del pari Se le para la nariz Haciendo que se le pare A su sugar daddy Pero bueno amigo ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Haciendo que se le pare A su sugar daddy Y ahora Le soguea cadenas A Don Roque Frontea zapatillas Pero tienen una pinta De que son de 11 Usa cinturón Y no Versace Cinturón gástrico No se equivoquen Y después de este partido Él se pone los ganillos De seguridad Por miedo Que me enoje Pero quedate tranquilo Sonny Que no hay quien me provoque Porque vos Tuviste más crew Que comida y postre Cuando estabas en Sudamétrica Bardeabas al sur Pero bardeabas a Sudamétrica Cuando estabas en Simbionte Vos Vas para todos lados A donde llegues Cuando flote Si tanto bardeaste A la PMC ¿Por qué ahora Se la chupás Tanto al de toque? Será que te falta laburo Que no llegas a fin de mes Y no cantás cumbiancha Porque a vos el rap No te da de comer Por eso tuviste Que levantar la pala Ancha Nunca te gustó la cumple No me cansé Ah, como no Y en la cancha Sos como ese jugador Que siempre mandan al banco Y en la música Sos como un obrero de barrio Nunca vas a estar en blanco Porque sos la calco De la calco De la calco Cuando fuiste pa' Rosario No sabía Ni tiré un tres cuartos Te dijimos Tres cuartos Y dijiste No, compa Yo en mi casa Tengo uno solo Y lo comparto Y el chabón Se me hace el profesional Profesionalismo Es la forma En que tratás A tu rival Personalmente Querés ganar Pero tirar rimas personales Para mí Eso es muy poco rap Pero qué voy a esperar Un chabón De que fue a la tele A opinar Sobre la tiradera De Jay Cortés Con Raú Y cuando le preguntaron Che, compa Para vos ¿Qué es el rap? Teniendo tanto rap Y cuando yo le digo ¿Gustan? Me dice No, compañero Comprate una coca No me gusta El jugo tan No, shit Yo acá me siento Old y B Old y RT Bastard Un sucio viejo Y bastardo Pero como mucho mu Voy tranquilo Con un porro En los labios Lo fumo Y me relajo Como 50 cent Empiezo a hacerme rico O moriré intentándolo Pero cuando te caguen Todo lo que tenés al lado Vas a estar en tu casa Llorando Y cantando Zeta Pú Camino solo Antes que mal acompañado Round 3 hermano Cortito y simple Fuerte el aplauso 90 segundos Noventa segundos Pulo Camino solo Mejor que mal acompañado Vas a dejar que te diga eso Estoy bien mongolo Tienes algo que decir No güey Siento que este va a ser el round Yo siento que si va a valer verga La neta me esperaba mucho más Del buen cocaine Por el primero Ya saben lo que pasa acá Va a valer verga este pedo Aquí se van terminando Seguridad entonces Cuida Aunque parece un tipo Que mantiene la compostura ¿Sabes? Cuida Pero quien sabe Que traiga el Sony ahorita Que pase a un familiar No sé Las batallas escritas de rap Sacaron de mí La versión más sanguinaria que tengo Lo digo porque hice dos rounds tremendos Pero yo estaba esperando este momento Este tipo de rounds Es por lo que ustedes Pagaron la entrada para el evento Así que hoy Todos los presentes Menos el cara de dengue Se van a ir muy contentos Dice así Ya lo escucharon Pero gente ¿Saben cuál es el eslogan de coque Cada vez que saca un tema de trap? ¿Cuál? Cocaine Montana El papá del papá de tu papá Así que El papá del papá de tu papá Tengo miedo ¿Tienen ganas de escuchar algo Que sí son facts? Sí ¿Tienen ganas de escuchar algo Que sí son facts? Dale Sony Vos hija no tenés más Porque de tu hija de verdad Perdiste la potestad Son facts Así que El papá del papá de tu papá Es una mentira Porque un padre Piensa en sus hijos siempre Y vos tatuándote el nombre en la frente Fue lo más cerca que estuviste De tener a tu hija en la mente El papá del papá del papá ¿De qué? Si cuando te tocó ser padre Solo fuiste un espacio ausente Así que basura Rata maloliente No le mientas más a tus oyentes Porque Cocaine Montana de papá No tiene nada Ni siquiera legalmente ¿Qué pensabas, coque? ¿Qué pensabas? ¿Ibas a ser un padre abandónico Un golpeador Y que yo no te iba a decir nada? ¿Qué pensabas, coque? ¿Qué pensabas? ¿Que no me acordaba Cuando vivíamos juntos en la pensión Y aparecía la Joaquín moretoneada? ¡Ay, qué verón! ¿Qué pensabas, coque? ¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba Para que no te caguemos a trompadas Cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión Como la denigrabas ¿Qué pensabas, coque? ¿Qué pensabas? ¿Que no me acordaba Cuando vos te la rascabas Y mandabas a la Joaquín A trabajar al subte Estando ella embarazada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ahora mirala a ella ¿La viste? Decime ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ver que tu ex está repegada Y que tu carrera se fue lentamente al carajo? ¿Saber que a esa misma ex La fajabas Y ahora es ella la que cuenta los fajos? ¿Qué se siente? No, acomodate Contate el micro ¿Qué se siente? Porque a vos El jefe del trap Seguramente debe dolerte Saber que nunca le diste dos P Para la mantención Y que es ella la que hoy Podría mantenerte Aunque ahora que acabo de verte Estoy pensando en algo mucho más triste Que por dentro debes estar pensando En qué buena suerte la que tuviste Porque no todo se trata de plata Supongamos que estaba jodido Y que por eso no conseguiste Ser padre es dar amor, presencia, estar Y con eso tampoco cumpliste A la primera de cambio te fuiste Le diste la espalda a tu familia Lo más sagrado que existe Ahora sí comprendiste Es el karma el que no te deja estar presente En la escena porque donde tenías que estar presente Realmente vos nunca estuviste ¿Te acordás del Face Off? ¿Te acordás del Face Off? Porque yo no me olvido de lo que me dijiste Que si yo decía algo acá arriba que lastimara a tu hija Abajo del escenario iba a pudrirse Ahora te acordaste que tenías que defenderla Después de tanto tiempo que no la defendiste Tranqui, coque, no te vayas a poner triste Nadie va a lastimar a tu hija Más de lo que vos lo hiciste Después vi que saliste hace un tiempo Mintiendo en una nota En donde te preguntaron Si por la música sacrificaste algo ¿Sabes lo que dijo este cararrota? Si hermanito Por la música dejé de ver a mi familia Te metería una piña en la boca El que abandona no tiene premio Dijo el indio Por eso es que el éxito ya no te toca ¿Culpás a la música por no ver más a tu familia? Dale, coque No me rompas las pelotas Cuando vos estabas en la calle La música te dio comida Te dio un techo Te dio hasta ropa Te sacó de la esquina Te metió una cabina Te presentó a Joaquina Madre buena como pocas Fuiste vos El que decidió lastimarla Y engañarla con otras Fuiste vos El que eligió la adicción La vida del trap Y la vida del rockstar Fuiste vos El culpable De que tu vida y tu carrera Hoy en día estén rotas No vuelvas a decir Que sacrificaste a tu familia Por la música Porque la música Te dio una familia Y fuiste vos El que decidió cambiarla Por la falopa Es un montón, Gonzá La bocha Y claro, y claro Un falopero cambiando a su familia Por la droga, ¿no? ¿Quién lo diría? Para vos, la Joaquina es tu ex Para ella sos el momento Más humilde de toda su vida Podrías haber comprado muñecas Pañales y talco En vez de mover tu muñeca Por esa tal cocaína Porque para tu familia No tenías una leche en polvo, ¿no? Pero para otros polvos Sí que tenías ¿Y de qué se asombra la mayoría? Si ya les dije que a mí Me atacan todos con rumores Pero yo ataco con factos Factos como que tenés una ex Que la cagabas a trompadas Hasta que un día la guacha Te metió una puñalada en el brazo Factos como que te hacés el tumbero Y la única vez que caíste Fue porque te encontraron Dos bolsas de merca Y una de bicarbonato Factos Factos como que Factos como que te hacés el pistolero Y los únicos tiros que conocés Son los que te metiste Adentro del nazo Factos Factos como que te fuiste a Uruguay A refugiarte por miedo A comerte un tiro Por querer pasarte de pillo Queriendo estafar a un narco Factos Factos Y agradecerme que yo soy buena gente Porque podría poner unos screen shows En la pantalla ¿Y sabés qué? Una fiesta Lo haría para meterte el dedo bien En el orto Pero tu exnovia ya me contó Que eso no te molesta ¿Qué tiene? Mira la renta guardia ¿Y eso qué tiene? Es más, es más, es más Le iba a tirar una gamba Pero tuve que cambiar de propuesta Porque a vos no te asusta Capaz te calienta Si vengo y te digo Te traje esta Miralo vos a Cocaine Montana Ahí lo tenés Al jefe del trap Más que Cocaine Montana Este es el Cocaine Montanal Nada, pasa que a Coque Le gusta el peligro Y ese peligro Lo lleva hasta el plano sexual Por eso tiene cara de mosquito Pero le gusta la del dedo en espiral Con que sí Nada, nada, nada Igual, igual Está todo piola Con lo que vos te quieras meter En tu cavidad anal Capaz te molesta Que hable mucho de tu ex ¿Querés que hable un poquito De tu actual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Igual? Así le vale verga a todo No te disculpes Che, Blesy Blesy En serio Disculpame que te mencione Pasa que tengo que darte un consejo Y voy a hacerlo de mil amores Abandonalo a este imbécil Blesy Que no tuvo ni ese Ni cese Y se sabe poner los condones No te olvides Blesy Que si él te abandona primero Va a hacerlo con las bendiciones Te lo digo para que te ahorres Un montón de malas situaciones Salí de ahí, maravilla Este Gil va a llenarte de moretones Y te tiro otro consejo Si no sabes cómo hay que hacer Para que el coque te abandone Empezá a decirle papi Cuando tengan relaciones Ay, como te abandona, ¿no? Hijo de pesa Hijo de pesa Si esta bolsa de papiloma ¿Qué puede ofrecerte para tu vida? Más que fumar pasta base Y capaz fornicar todo el día Encima, capaz en una de esas Te embaraza Y te deja sola en la casa Con una cría Dale, coque Aflojale a la pasta base Y hacete la basectomía ¿Cómo te gusta andar arruinando vidas? Dejá de cagarles el cerebro a las pibas Porque para los traperos Sos el jefe del trap Pero para las minas Sos el pobre traperito Sin trabajo y sin comida Ahora entiendo esa nariz ¿Y para qué mierda la tenías? Para tomar merca Y para oler donde hay problemas De autoestima Pero bueno Así es el coque Y así se maneja por la vida En la primera te da lástima En la segunda te lastima Esta batalla Esta batalla Se llama las vueltas de la vida Porque tengo que lastimarte Para ayudar a sanar Un montón de heridas Y también lo acepté Como gauchada En honor a las costumbres argentinas Y hablando de costumbres argentinas Hoy es 25 de mayo Un día especial de celebración Que nos hizo pasar a la trascendencia Un día como hoy Empezaba el cambio Que haría que el virreinato Perdiera total vigencia Argentina hoy Está en emergencia Es una mujer golpeada Humillada Empobrecida Y en decadencia Que alguna vez tuvo la creencia De que cambian esos tipos Que le pegan Y destruyen su belleza Pero igual Argentina es fuerte Y sabe que si quiere Puede despertarse otra vez Con fuerza Y puede arrancar de su vida A esos tipos que la lastiman Y ser en el mundo Otra vez potencia ¿Qué tiene que ver todo esto Con el coque? Pregunta la audiencia No hay mucha diferencia Que sientas revoluciones Al hablar de tu ex El 25 de mayo Tiene más de una coincidencia Porque ella hoy Ya no te necesita Y entiende que sola Puede solventar sus carencias Un día se levantó Y tomó las riendas De su vida Y supo que merecía Vivir con decencia La coque Es como Argentina Una mujer cansada De vivir Bajo tanta opresión Y tanta violencia Que hoy puede mirar Que hoy puede mirar a la cara Al hijo de puta Que la violentaba Y gritarle ¡Feliz día de la independencia! ¡Round 3! ¡Fuerte el aplauso! Era la Nicki Pensé que iba a salir La coquia De garitarlo Yo también pensé Que iba a salir En algún momento Espectacular Pues 3-0 coquei ¿No? Sí La verdad El primero de coquei Me gustó mucho Sí, estuvo bueno La verdad Eso fue todo Gente Muchísimas gracias A todos Por hacerse presente En el Gran Rex Muchísimas gracias A todos los invitados Que vinieron a ver el evento A toda la gente Que sacó su entrada A la gente Que nos estuvo siguiendo Por Kik Muchísimas gracias A todos hermanos Este evento Muy importante Para todos nosotros Papo A ver, a ver A ver Gracias gente Los amamos mucho Nos vemos en 3 meses Más o menos En una Internacional Ojo 3 meses 3, 4 3 meses 4 meses Tenemos Internacional Muchachos Traemos una Inter Gracias a todos Por hacernos el aguante Hermano Acá abajo En la segunda bandeja En la tercera Muchísimas gracias A todos De verdad Muchísimas gracias Brother Gracias, gracias Los amamos gente Que digan un spoiler No creo hermanos No se quieren No nos escuchen Pero Que bonito We Me encantó La neta me gustó Fue divertido Este Gran cierre No te voy a mentir Como quiera Obviamente Cuando tú Es que está bien complicado Cumplir las expectativas Que dejas Sea cual sea Claro Pero pues yo si esperaba Un poquito más de sangre O tú crees Bueno no te crees Es que si hubo sangre Pero de un lado Si claro Pero o sea Lo que voy es Como decirlo O bueno A lo mejor Yo esperaba ángulos Diferentes Y creo que solo Utilizó los ángulos Del primer y segundo round Culeros Pero de una forma Más culera Claro Pero como quiera La neta estuvo bien verga Obviamente es un Sony 3-0 Pero el primer round Del cocaine La neta me hizo pensar Que podía ser al revés También creo que Este Aunque haya estado bien verga Y todo Y la neta no me aburrí En ningún momento Pues si creo que No es bueno El dar el ejemplo De que Los rounds Deberían ser así de largos Si no Pero como te digo No es porque me he aburrido Sino porque creo que Si los rounds No toda la gente Que intenta hacer rounds largos Van a salir chidos Claro Pero como quiera La neta estuvo bien verga Me gustó bastante Y props para Para el Sony Para el cocaine Que la neta Yo si esperaba bastante menos Del cocaine En el sentido de que Este Pues nunca suelen Bueno al menos Que acá Nunca salen O sea salir bien Parados O sea como los artistas Que ya estaban pegados O que ya tenían una carrera Sólida Y regresaban al pedo De las batallas De una u otra forma Como que no funcionaba bien Casi nunca Siento que el trip Del cocaine Es que se le resbaló todo O sea como que le decía Cosas de Timón Sí, sí, sí Claro Fue diferente también Y pues nada Espectacular ¿Algo más que quieres decir Johnny? O sea siento que El round Los rounds de Sony A lo mejor No se sintieron tan sangrientos Porque el cocaine No reaccionó ¿Sacas? Sí puede ser también O sea Pues sí No sé O sea el vato Si iba como de A que me llegan de todo Me he hecho un huevo Sí Yo ya cobré Me muevo a mi casa Sí puede ser la verdad Este Pero como quieras Si estuvo Porque por ejemplo HR Si parece que le calaban más Y así Sí Entonces supongo que era Que esa fue un poco La diferencia Pero como quieras Tú de un bien vergas La diferencia radica Las casco bars Y demás Todo bien Y pues nada Esto fue YoTV Síganos en redes sociales Arroba YoTV Arroba YoTV Arroba YoTV Por permitirnos Ver este contenido Muchas gracias No nos permite subirlo No Vámonos No nos permite subirlo No nos permite subirlo